Muy bien. Veamos, tenía este frente por aquí. Y este otro frente. Y el resto bastante limpio. Este castillo está más cerca. Me imagino que iba a coger tropas y pasasos a la salprota. Y ir a por el castillo de arriba. No sé qué harás. No sé qué harás. No sé qué harás. Los orxos están aquí en la duchía de la duchía. No tan tan幸ados como los orxos que escapen de la salprota. Muchos orxos en la duchía. Muchos luchos. Muchos luchos. No te gustos. No te gusten. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no estoy seguro de ser mejorado, no estoy seguro, pero bueno, es lo que hay. No vale. No, no me 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 vale. Me encanta. No, no me vale. No me vale. No, 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 no me vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ti te vamos a poner también algo. Vamos a ver qué tengo sin subir. La de santuario. Ola del inframundo. Ola del inframundo. 2. Esta también está muy sin subir. 6. Ola del inframundo. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. movimiento por ejemplo si te quedas tú cogiendo las cosas puedo ir directamente con él a por los del norte así está jugando defensivo y por aquí a la derecha tengo otro pero eso no tiene por dónde entrar así que nada, sigo con lo que estaba y la coña y la coña vale le había esperado en vez de atacar primero para ver si me agarraba una regeneración lo que pasa y mueres no? lo que pasa es que haciendo eso muy seguramente patificarían a los centauros así que tampoco hay ganas mucho no 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 me acabo de dar cuenta de una cosa que estaba haciendo mal ah y eso también me hizo mal tenía que haber esperado vale lo que me faltaba era esto es permanente ah no pensaba que era permanente aun así me aumenta mucho el daño sobre todo con la moral se acabaron Bueno, realmente si le ataco por detrás Me aseguro que no avance Así que Vamos a echar allá No, 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 no No, no, no Esto en el 7 Bien, si no flanqueo Vale Ya no tienes el golpe Correcto Ah, se recarga Joder, no he recordado tan así Da igual, para lo que le queda No, no he recordado tan así No, no he recordado tan así Ah, se queda como el tiempo Eso pensaba Vale, ¿y qué tenemos? Vamos, tambores de guerra de la legión Eso lo tuve en la otra campaña Pero no lo está Pero son muchos y tienen arqueros Así que vamos a dejarlo ahí Y vamos por aquí O no Acabo el torno aquí, punto Para la segunda que viene Entonces Madera por cristal Una unidad Centauros Y así ya tenemos tantos Los dos Sí Vale Hombre, por fin Pero primero Primero compramos Y no me dará pasta Para casi nada Vale Bueno Tendrá que valer así MOTHER EARTH Qué cordial Bueno, venga Vamos a llevar a la primera Buenas noches Buenas noches Esa es tres orc Sándor Friese ¿Has escuchado lo que orc se llama Sándor? Cunyacti ¿Qué significa eso? Cunyacti 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 fue orc quien lideró contra el imperio falcón Su nombre Buenas noches Buenas noches Soy honrado Pero me gustaría llamar Little baby teeth que finalmente se logró curar a su hija Cunyacti Cunyacti Esa es una hija de Slava Irina Ella fue obligada a marcar a Gerhard Even in mines here story Don't know where Irina is But orcs follow Sándor Find Irina And if orcs kill wolf fighters To find Irina Is okay Orcs still sleep well Maybe sleep better Madre mía Como está el patio Vale Vuelve entonces a por el resto de tropas Y punto Constru... No, no construimos Te espero en tus homas Total No pueden pegar tan duro Por dios Voy a desperdiciar Bueno Y eso En el 7 les he bajado la moral Hay cositas Del 7 que se me faltan En el 6 Bueno El problema es que ahora es posible Que me caguen No quiero usar El tema Cada vez que contragolpe Va a caer encima de estos casi seguro Cada vez que contragolpe es un... Un toquecillo menos Que me va Porque se muerde Pero bueno Ya ha murido del todo Se cae Vean Uh Eso suena maravilloso Ya lo creo que se Bueno Mejoro Salve a las arpeas Eso ya lo voy a dejar para el otro Exploro las minas Si Venga A ver si espero Ya Ahí no llegas Vale Quédate ahí Todo muy impacible Se nota que es el primer mapa Y me tengo poca presión No Es Quédate ahí ¿Cuán verdes estas minas? Vale, aquí entra luz, pero más adelante debería estar todo más oscuro, ¿no? Vale. Pues subidón de energía. Pero estos se picaron. ¿Cómo asume que pasaría? Vale, pero son minas pequeñejas. Cero problema. Vale. Esta de aquí. Bien, auto equipado, ¿no? Perfecto. Fíjero. No, no, no... ¿Qué pasa? Oye, ¿no? ¡Suscríbete! Si me abre eso, combate que me ahorro. Y tú no puedes... No, no gana mucho. Y... llegó. Llegó y lo convirtió. Que ganas de hacerme perder el tiempo, concha. ¿Y dejar el cofre? Bueno, vale. Mejor es sobre todo porque me hace perder recursos reconstruyendo las cosas únicas. Y reconvirtiendo. Pero... O sea, me las hizo esto. Pero bueno. Sin más. Le piso todo y punto. Uy. Ah, porque huye aún por encima. Me pongo un batardezo y huye. Come on. Vale. Vamos a botear un poco esta zona. Y este... No. El primero... A por esto. Con cada tiempo. Ah, sí. Vale. Entonces, esta se queda aquí para coger las tropas para la siguiente semana. Vale. Reconstruimos lo del oro. No hay más, ¿verdad? Correcto. Todo esto está hecho. Eh. No había hecho los centauros en su momento. Juraría que sí. Me ha enchafado eso. Vale. No sé cómo. O si es bujo o qué coño pasó. Pero... No sé. Ah, hay. Y esto se reinició. epf... Vale. ¿Cuánto me pide? Cero de eso. Vale. Y... Ah, claro. La conversión. La conversión. Me cuenta con un edificio y no puedo construir esta turna. Puede construir el contrario, ¿no? ¿No? Efectivamente. No quiero que se me unan, no? No es un arco. Vale, tenemos otra puerta que es sigiloso estilo arco. Y esta se abría con lo de libertador. Vale. Y hacer primero el de libertador, porque me da una de las piezas del equipo. Aunque el niño de Zalquida está muy bien. Pero bueno, me va a llevar más también. Y que más hay por aquí? Tesoritos, bluzaretes de ruida, que eso creo que me ha dado regeneración. Vale. Tengo que llegar primero hasta el lugar de aquí para librar esos orcos. Y si por el camino cojo alguna cosa interesante como esta mina. Aunque tampoco voy necesitado de oro y me da poco al día. Voy a pasar de allá. A completar la misión primero. Vale, este está ahí para coger tropas y tal y cual. Vale, pues lo dejamos aquí.